¿Me tuve idea de ciclos? ¿Me tuve idea de ciclos? ¿Alguien? Imaginación Creación Algo, a alguien se le ocurre no sé, música teatro, pintura cine Se suplementa ¿Vos han tomado algo, una clase o algo? ¿Si? Sí Cuando nos dicen leer por ejemplo, en sus casas y todo, en la escuela ¿Ustedes lo toman como leer el libro? ¿Nunca se preguntaban si de otra manera cuando su mamá esté viendo películas o algo dices, estoy leyendo, estoy haciendo política ¿Alguien pensó en eso de que justo viendo una película podría pasar en otro mundo? Sí Cuando tú ves una película, ¿qué es lo que miras la parte de todos los cámarines y de lo que te están mostrando? ¿Es un transformador? ¿Cómo actúan los seres humanos? 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 Sí ¿Qué es lo que leen ahí? ¿Cómo actúan los seres humanos? 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 de estar flexible. Leer no solo implica la vista, implica otros sentidos. Hay varios lugares donde se enseñan incluso la literatura y los valores o con la comida. Puedes leer el gusto. Cuando tú comes algo, incluso no sé si les pasa de que comieron con la bolita hace 10 años y de pronto comen en un restaurante, saben todos que con la comida de la bolita. Las cosas están leyendo, están recordando. Entonces leer siempre va a ser recordar, va a ser memoria. Vamos a hablar un poco de música. Hablamos un poco de cómo se lee la música. En un principio, cuando este hermano apenas jugaba, no sé, si nunca lo vimos. ¿Qué es lo que lo primero que hizo? Habló, escribió. ¿Qué fue lo primero que pasó? Las señas. ¿Qué más? Él escuchaba. Antes de que cualquier sonido, él escuchaba. ¿Y qué es lo que hacía? Imitaba, siempre imitaba. El sonido de la lluvia, por ejemplo. Hicieron instrumentos en los que se podía escuchar de la lluvia. Y es lo mismo. Todos también hacían, no sé, el ruido de sus voces. Los animales, imitaban a los animales que vivían con ellos, todos los que estaban dentro. ¿Qué más hacían? Cuando empezaron a hablar, empezaron a transmitir sus ideas. A comunicarse. A comunicarse. ¿De qué manera se comunicaban? Sonido de corazón, son las señas. Con señas. ¿Y qué es lo que intentaban comunicar? ¿Alguien sabe? Lo que pensaban. Lo que pensaban, sus vivencias, los recuerdos. ¿Alguien sabe para qué? ¿Para qué así se servía comunicarse? ¿Para qué ано para qué? Lo que opinas. ¿Cómo se ac Zuschía. ¿Game ¡Gracias!